¿Qué es lo que nos enfocamos en los próximos partidos? ¿Qué es lo que nos enfocamos en los próximos partidos? Si nosotros estuviésemos en plenitud de facultades con todo el equipo, yo creo que sería un campo en el que podríamos competir los puntos sin problema. Lo vamos a tener que hacer en estas condiciones y, por supuesto, que para bien y para mal la temporada es así. Las plantillas están construidas para esto y tenemos que ir con lo que tenemos e intentar competir esos puntos. Hablando un poquito de Antequera, yo creo que es un poquito ahora mismo la antítesis nuestra. Quiere decir que tiene ahí entre Ximenas y Silva lo que ha fichado. Más grande que se ha incorporado a esta primera línea buena, más las tres primeras líneas que andaban un poco los dos de la casa, como son Castro y Adrián. Al final son ocho, siete, ocho primeras líneas contando con Chispi, con lo cual la rotación suya es gigante, tiene muchísimo donde elegir. Y como plantilla estoy seguro que si hasta algo no han tenido es seguramente regularidad. Han sido capaces de ganar a Logroño y han tenido ahora un par de malos resultados. Aunque el partido de Torralavega yo creo que no ha sido excesivamente justo. El resultado fue demasiado adultado para lo que hemos podido ver. Evidentemente es un partido muy complicado para nosotros jugar allí, ya sabemos lo que es jugar en Antequera. No es un partido sencillo, el campo es no hostil, pero es verdad que es un campo muy favorable para ser equipo local. Con lo cual, bueno, vamos un poquito con lo opuesto, pero con la ilusión de puntuar, evidentemente. Bueno, pero esto es lo que tenemos. Quiero decir que al final es con lo que tenemos que vivir y lo que no podemos poner es tristeza a esto. Quiero decir que al final, claro que vamos a pasar momentos de temporada así malos. Si ya preveíamos, quiero decir que con todos los cambios que hemos hecho este año, que son muchos, si prevemos que la gente que viene, evidentemente todos tienen su tiempo de aclimatación, que no es fácil, unos más, otros menos, sabíamos que iba a ser un año complicado, si a esto le suman las lesiones, sabiendo que el punto de partida de nuestros dos centrales era no estar hasta la segunda vuelta mínimo, sabíamos que iba a ser un año muy complicado. Sumado todo lo que está ocurriendo hasta ahora, pues evidentemente es muy difícil. Pero es que es lo que tenemos y el trabajo es salvar esto y queremos sacar esto adelante, estamos muy concienciados de hacerlo y tenemos que utilizar otras armas. ¿Que es muy complicado? Sí. ¿Que se ha puesto muy cuesta arriba todo? ¿Que es difícil entrenar así? ¿Que es difícil motivarse así? ¿Que las prestaciones de ataque son muy, muy limitadas? Pues habrá que tirar de otras, ¿no? Pero evidentemente no es momento ni para llorar, ni para ponerse a pensar en lo que se faltan, sino vamos a pensar un poco en los que tienen que sacar el partido, que es un... Ahora mismo me preocupa muchísimo más cuál es el estado de Arthur, cuál es el estado de Borja, cuál es el estado de Miguel. Me preocupa mucho más porque son los que tienen que sacar los partidos adelante. Con lo cual, esto es lo que hay. Por supuesto, es verdad, por eso te comento que al final es muy complicado para nosotros porque ahora el entrenamiento hay que medirlo. Evidentemente nosotros tenemos un ritmo de entrenamiento muy alto que ahora no podemos tener, que no podemos hacerlo. Poco a poco iremos recuperando piezas y esperemos que esto sea de menos a más y que el equipo, cuando se vayan incorporando los demás jugadores, pues ya tenga suficiente rodaje como para que los nuevos también puedan aportar y veamos poco a poco una cara distinta. Pero nadie dijo que esto fuera a ser sencillo. Pero sobre todo el mensaje es que no es momento de llorar. Es que no es momento ni de lamentarse ni de llorar. La plantilla está hecha así, está conformada así, la hicimos con muchísima ilusión. Creo que estaba muy compensada en el inicio, con lo cual con mucho trabajo, por supuesto, y ahora necesitamos mucho más. Pero los chicos es cierto que no puedo decir ni media de su comportamiento, su trabajo, su actitud y lo que están haciendo en el campo. Con lo cual, poco que reprochar a nadie. Y al revés, mostrar mucha ilusión y dar muchísimo más valor a lo que hacemos y a lo que podamos conseguir. La posición de Miguel tenía antes a Basualdo también ahí. Ahora no podrás contar con ninguno de los otros, sobre todo a Basualdo y no dejas en duda a lo de Miguel. Claro, de hecho, el lado derecho era el que mejor estaba reforzado. Quiero decir que al final teníamos en el lateral a Miguel y a Basualdo, pero también teníamos a Jorge, un jugador que ha sacado muchísimas castañas desde ahí, que sabe jugar muy bien en el lateral derecho. Y en el extremo tenemos a Manu, que sabemos que es perfectamente solvente. Casares nos puede dar esos cinco, siete, ocho minutos, pero es que además estaba Jorge también. Quiero decir que ese lado derecho estaba perfectamente conformado. Pero es cierto que la Basualdo ha querido que esto sea así, que los tres zurdos estén, además, por tres traumatismos. Quiero decir que es que han sido tres golpes, tres torceduras. Es que no es nada ni que se pueda prevenir, ni que se pueda... O sea, es una cosa totalmente fortuita de un deporte de contacto y hay que asumirlo como viene. Tengo que preguntar que en lo positivo la parecen a Rocky, ¿no? Parece que no parece tan recién llegado ni tan joven, ¿vale? Poco a poco, sí. Es verdad que Rocky, por un lado, tiene esa espontaneidad, ese talento, esa frescura. Por otro lado, nos condiciona muchísimo el juego porque nos quita muchísimo esa táctica, esa disciplina, esa rigurosidad en el ataque que tenemos. Intentamos luchar contra eso todavía, él adaptándose a nosotros, nosotros un poquito a él. Pero bueno, claro, es verdad que con minutos él mejorará. Es un jugador muy, muy joven, excesivamente joven de la segunda división croata, con muy poca experiencia, nada a nivel internacional. Con lo cual, hay que cogerle mucho con pinzas y saber lo que le podemos exigir a este chico. Ahora, el papel que tiene, de voluntad, de actitud, de compañerismo, de solidaridad, es que no se le puede negar nada. Sí, sí, en el ataque estás muy mermado. Lo bueno que en portería, ¿no? En tanto, llegué, ya firmó prácticamente el partido con Álvaro. Y el otro día también César estaba muy bien, pero al menos intentaría un tanto guapo. Bueno, es verdad que el partido de Huesca defensivamente fue espectacular, con lo cual, seguro que parando se está muchísimo más cómodo. Pero es verdad que es lo que estaba funcionando como preveíamos eso. En la portería sabíamos que César es un garante para nosotros, está claro, y Geray venía a aportar lo que está haciendo, ¿no? Que seguramente hay muchísimas más paradas de segunda línea, es un portero mucho más especializado en acciones cercanas, y a todo esto tenemos todavía a Nico sentado en el banco, un jugador joven con mucha proyección y que es capaz de darnos minutos. En ese sentido, hasta hoy vamos a tocar un poquito madera, porque no se nos lesiona la portería o el chofer, estamos en ese momento. Bueno, esto ya sabes que es un bucle, Marco. Al final la defensa está muy bien cuando el portero coge dos que no son suyas y el portero está como pez en el agua cuando realmente lo obligan a tirar en zonas donde estamos acostumbrados y donde nosotros entrenamos. Bueno, es verdad que nos estamos apoyando mucho ahí atrás, porque lo necesitamos, porque delante no tenemos mucha frescura. Al final, el otro día contra el Barça vemos como tenemos 10, 12, 15 minutos de competición buena, pero en el momento en que falta el gasoil, ahí estamos muy mermados, no podemos correr, algo para nosotros es primordial. Bueno, tenemos que acomodarnos a otro tipo de juego, es verdad. Esto yo creo que nos va a enriquecer con el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo. ¡Gracias!